El primero, ¿cuál es? Este es el primero. Este es algo increíble. Metí la mano, me sentí así como estoy ahora, y sentí que algo se me metía, y saqué, y tenía este anillo. La primera alianza es esta de plata, que pertenece a un varón, y tiene el nombre de la esposa que sería Adriana. La segunda alianza es esta, que es justo el día de hoy el aniversario de casamiento. ¿Esto lo perdió una mujer o un hombre? Esto lo perdió una mujer. Tiene el nombre del esposo que se llama Pablo. Pablo, casado, ¿te acuerdas la fecha? El 15 del 8 del 88. Si la ilusión fuese una medida de tiempo, este hombre sería eterno como un anillo de oro. ¿Te los imaginás? ¿Crees que están juntos? ¿Crees que ya se habrán separado? Mira, siempre guardo la ilusión de que estén juntos. Sí, sí, me parece que sí. Me parece que sí. Y ojalá nos encontremos. Esta es la historia de Chochi. Vive en Curabrochero. Se ve que hace unos años sus piernas no querían andar tanto por la tierra, y tenían sed de río. Por prescripción médica, empezó a nadar en el balneario del Panaholma cada tardecita de verano. Y así fue que se transformó en el guardián de los anillos. Vos sos casado, ¿no? Sí. ¿Tenés tus anillos? Sí. ¿Y cuando andás buscando anillos ajenos, nadás con el tuyo? Sí, sí, por ahí temo que no te voy a perder. Señora, ¿cómo se llama tu mujer? Eddie. Claro. Eddie, claro. Sí. Andás buscando anillos ajenas y parece tú. Siempre me voy tocando, ¿no? Siempre los recuerdo, sí, sí. ¿Y cómo haces? ¿Cómo es nadar por acá en el verano? ¿Cómo será? Acá exactamente donde estamos sentados, acá tendremos un metro de agua. Y entonces es venir bien pegado en la arena y así como está esto, ¿sí? Yo voy pegado a la arena nadando. Viejas del agua. Exactamente, como las viejas del agua. Y uno ve ya con los ojos adaptados ya, ve brillar un poquito, es plata, es oro. Así como la tonadita le va arrastrando las letras de cada palabrita, el río le va llevando los tesoros como anillo al dedo. Ya encontró 19 en estos últimos veranos. Tres son particularmente especiales para él. Busca a sus dueños por cielo y tierra. Son alianzas de boda. Los imagina a Pablo y su esposa, a Adriana y a Norma y sus maridos. Sueña con saludarlos con un abrazo agradecido y que estén bien. Que los años los hayan cuidado como él cuidó de sus alianzas. ¿Y alguna vez encontraste en la búsqueda a alguien que estaba buscando lo suyo? Sí, una vez, lado de las compuertas había una parejita y estaban jugando. Entre pechón y pechón perdió el anillo de compromiso. Y lo que les pasaba es que ya estaba casi oscuro. A las 8 ya de la tarde el sol ya se baja y no hay mucha luz para buscar abajo. Y ahí en las compuertas es la parte más honda. Así que nos empezamos a meter, a meter, a buscar, a buscar hasta que la encontramos. Y esa se les entregó ahí en ese mismo momento. Se fueron chochas. ¿Casaron? No tengo más idea de su historia. Me prometieron unos chullos que todavía no los vi. No tengo más idea de su historia.